¡Aaah! Judas pa' arriba. Eh... Resumen, acabo de pillar Magic Murron. Eh... Soy gilipollas. Fin. Eh... Primera sala Magic Murron. Soy imbécil. Es que se me ha olvidado darle a grabar. Por menos mal que me he dado cuenta ahora. En fin. Buah, y con... Es que... Con uno de vida más, tío. Ocho de... Ocho de... Ocho de... Ocho... Joder. Ocho de daño con el libro nos plantamos creo que en once. Vale. Bueno, Judas pa... No, calla. Tengo ya de vista hecho. ¿Podríamos intentar hacer Judas cuchillo? ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis viable? Yo no, eh. Pero... Bueno, depende de lo que me salga en el segundo piso. Ahora un poquito de... De Tiers up. Y andaba por culo. Esto es el Night of the Night of the Night, ¿no? Y... Me faltó una monedita. A ver si puedo encontrar una. Vale. Ahí está la monedita. La sala súper secreta no puede estar ahí. Así que debería estar... Aquí. Efectivamente. Habéis flipado, eh. Uy, corazón pocho. Mmm... Diamantes 2. Night of the Night of the Night. Vámonos. Eh... Mejor objeto del juego, ¿no? A ver, me planto en... ¡13,70! Bueno... ¡Uy! ¡Sustumado! Tía, retiza, eh. Retiza basto. Más vida, bien. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, eh. Vamos bastante bien. La meta... Eh, cuchillo. Ahí no entramos. Entramos en el siguiente. Dependiendo también del pacto. Vamos a ver el pacto. A ver qué hay. Y dependiendo de lo que haya en el pacto de... De este nivel. Vamos a por... Bueno, no. Es que, ¿viste? Ya me he sacado el alter. No tengo muchas ganas, entonces, de hacerlo. Vamos a por cuchillo, va. Vamos a por cuchillo. Lo vamos a intentar. Más vida. Vale, falta un poco de velocidad de movimiento, eh. No va en broma. ¡Joker! Vale. Voy a llevarme Joker al siguiente piso. ¿Por qué tiene cero moneda en la máquina de donación? Porque la llene hasta el 999 y luego la reventé. Y no he vuelto a meter porque me da la pereza. Vale, tenemos Joker para el siguiente piso y asegurado los ángeles, creo, eh. Esto, el Joker te lleva hasta los ángeles también, ¿no? O solamente... O te lo cambia a la del demonio. ¿Qué? ¿Qué? ¡No le he dado! ¡Pero si no le he dado! ¡Pero si no... ¡Que no le he dado! ¡Que no le he dado! ¡Que no tengo... Ni siquiera aprieta el botón! ¡Que no le he dado! No va en broma, eh. Te prometo que no le he dado, eh. Te prometo. De verdad, te lo juro. Corazón en el pecho. ¿Qué hay? ¿Un botón o algo así en el mando? Es que tenía el mando apretado contra algo. ¿Hay un botón en el mando que le dé a la tecla o algo? Que también te digo vaya mierda pacto. ¿Con qué le he dado? No va en broma. ¿Con qué cojones le he dado? 15 de daño me planto con esto, lo tonto, eh. Joder. Bueno. Vale. Te vamos a intentar buscar la tienda. A romper al chabul. Y luego... Y luego ya entramos a la sala del boss. Para juego. Lo he intentado. Lo otro era la mierda, así que... Aquí he liado. Joder. Espérate. ¿Dónde coño está la tienda? ¿Y el espejo y todo? ¿What? Ah, vale. Por aquí, joder. Me había asustado. Vale, pues entonces estar aquí en la sala secreta. Ahí está. Sin mapa, eh. Habéis flipado. Habéis flipado en colores. Vale. Una buena opuesta a futuro, ¿vale? Me lo llevo y me lo llevo, va. Y el chabul este me lo cargo. Vale. Me ha subido 1,3%. Pues vamos al boss. Pfff, qué pereza de boss. Nada, no voy a intentar este boss en el otro lado. No lo voy a intentar. ¿O sí? Bueno, sí, porque... Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar kit completo. A ver qué sale. ¿Velocidad de ataque? Bien. Ahora sí. Podría entrar aquí gratis si no me pegan dentro. Lo voy a intentar. No lo voy a intentar. Lo intento a la vuelta, va. Lo intento a la vuelta, lo intento a la vuelta. No lo he visto. Vale, aquí está el espejo. Vale. ¿Dónde está la sala del tesoro? Aquí está la sala del tesoro. Vale, bien, 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 bien. Vale. Cuchillo. Vale. No confía en mí, ¿eh? Vale, el bosque es por aquí. ¡Hostia! No ha pasado nada. Nadie no ha visto que eso era una sala Curser. Nadie ha visto eso. Voy a intentar el boss, ¿eh? No confiaba ahí, ¿eh? Yo tampoco. Estaba regañado full train halt, ¿eh? Tal cual. Me he puesto tenso. Casi le mato a una roca. ¿Cómo quiere que confíe? Hacen bien y no confiar, ¿eh? Hacen bien, hacen bien. Eh, me voy a ir directamente por minas, ¿vale? No me la voy a jugar. Pues si no, luego se volvida. Voy a ir por minas directamente y me enfrento al boss ese de mierda. Tengo vida, ¿eh? ¿De sobra? No, no hay problema. Mira, el carretas. El carretas de los cojones. ¿Eso explota? Ah, con brimstone, vale. Está bien saberlo. Muérete, coño. Vale, me he enfrentado dos veces a este tío, ¿eh? Tampoco te creas. Vale. Ángeles. A ver qué hay. Bueno, volar, vale. Te lo firmo, vale. Uy, explícate el tías. Mira, eso sí está bien. Vale, tengo corazones por ahí. Debería intentar forzar esto, aunque sea simplemente para ver si me toca el pentagrama o algo. Esto es una puñeta de la mierda, como la copa de un castillo ambulante. Peor. Y esto es... Vale. Ahora. Vale, esto sí que me sirve para... ¿Esto qué? ¡Full health! Ah, no, health down. Pues me cago en su puta madre en bragas, así te lo digo. Pues tal cual ha venido la vida, se ha ido. Para que veáis. ¡Charioto! ¡Uy! Ahí está. ¡Vamos! El virus, que no me sirve de nada, pero bueno. No, voy a tirar esto. ¡Hostia, que lo mataba solo! ¡Toma, mapida! Si es que soy buenísimo, tío, no te lo he dicho. ¡Hala! ¡Vámonos! Camino al cuchillo de la mamá. ¡Hala! Podemos irnos. Es que soy... Soy muy de lost. ¡Uy! ¡Qué suerte! Me pillo ya como todas las putas píldoras del mundo, ¿eh? ¡Uy! ¡De mu... ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¿Ya está? ¿Esto ya no hace daño? Vale. ¡Hala! ¡Coño! ¡De puta madre! ¡Ah, claro! Esto es lo de... Vale, vale, vale. Espérate, 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 espérate. Ah, no. No tengo una carta de transporte. Puedo atar por culo. Me lo hago. No pasa nada. ¡Hala! ¡Hombre, a la verga! ¡Joder! Velocidad de ataque y shot speed. Sobre todo shot speed. Con lo bien que me viene esto. Me falta la grapadora. Eso sí, ¿eh? No me veo la vida y eso va a ser un problema. Me va a matar la otra mama. Dame algo útil, por favor. ¡Ay, Dios mío! La leche que me dieron. Pues no voy tan, 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 tan bien, ¿eh? De velocidad de ataque sí, pero me haría falta cualquier... Y el modificador de lágrimas ahora mismo. Esta es lo de los raíles, efectivamente. Bad gas. Uf, me falta... No quería hacer eso. Pero bueno, había que hacerlo igualmente. Tengo cuatro y pico de daño. No sé si me sirve de algo contra las cacas, pero bueno. Sí, aquí se decide todo, tal cual. No habrá vida aquí, ¿no? No. En fin. Vamos con la mama. Me ha dado. Esperable. Vale, esto sería lo último. Me ha dado. Ok, pero no sé cuánta vida tengo. Me llevo de débil y no sé cuánta vida tengo. Este vos lo odio. Vale. No lo he visto. Lo he hecho que lo había matado ya, no sé por qué. Vale, vida. Esto me sirve. Ok. Hay que ir. Pues nada. Uno, dos. Vale, no me he muerto. Eso es bueno. Bastante bueno, de hecho. Me quedan dos corazones. Un arcade. Me voy a fundir el dinero aquí para que me toque corazones, ¿eh? Vale. Me ha servido, me ha servido. Me ha valido. Vale. Estoy haciendo el roleplay del padre de Isaac. ¿Qué me asinteres? Joder, 11 de daño de normal, ¿eh? Eso está muy bien si tuviera algún objeto de batería, la verdad. Esto no se carga a Modern, ¿no? De hecho, lo voy a buscar. Espérate. Si se usa contra Satán Isaac o Blue Baby, muere de forma instantánea. Si se tiene de Waffer, el efecto se reduce a solo medio corazón de daño. Aunque se termine perdiendo todos los corazones de alma. Este objeto es inútil si ya se tiene la habilidad de volar. Aún se puede usar para derrotar a Mom, que es el pie, supongo. Mom Heart e It Lives. Pues ya está. Una pena, ¿eh? No, no se puede. Se ha intentado. Te voy a decir, lo voy a quitar de la pool, pero es que no tengo ni eso. Hostia, que de puta madre. Vale. ¿Dónde me he dejado el libro de Judas? Ahí abajo del todo, ¿no? No estará aquí, ¿no? No. Oye. ¿Dónde está la amarilla? Hemos entrado la amarilla, ¿no? Vale. Deberíamos hacer lo que he dicho. Bueno, lo que han dicho también por el chat antes. Deberíamos ir a la sala de los pinchos y a ver si me dan cosas. Ah, esto me daba velocidad. Vale. Ahí feel blessed. Bueno. Está bien así, ¿eh? Yo no me la jugaba. Yo creo que está bien así antes de que... Antes de que me toque más ángeles. Yo creo que ahora es cuando me tocan los ángeles, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Hemos sacado unas cosillas y un corazoncillo azul. No está nada mal. Necesito cargarme a Mother y voy full vida ahora mismo. Y estoy de puta madre. Hostia. Ah, no. Míralo. Ahí está la sala amarilla. ¿Pero esto qué? ¿Es un XL o qué? Bueno, pues a tomar por culo la vida roja. La vida azul. Esto está bien. Ah, no. Pensé que era lo de... Nada, me he equivocado. Pensé que era lo del freeze contact. Vale. Vamos ya contra el boss. No sé qué hace este, ¿eh? Estoy un poco perdido. Esto es un Loki, pero en hormonas, ¿no? Oye, 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 oye. Hostia, vale. Está bien saberlo. Uf, me ha dejado tieso, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha muerto? No vamos como para hacernos a Mother, ¿eh? Os aviso. Luego no os hagáis ilusiones, si no... Si no me la hago. Depende de esta sala amarilla, ¿eh? No, en broma. Loki food. ¿Me la juego? Pues nada, me la juego. Ya que os habéis puesto todos en el chat a decir que me la juegue, yo me la juego. Pues a puta mierda. ¿Confíéis en la tienda? Oye. ¿Confíéis en la tienda? Stapler. ¡Stapler! Nada. Un stapler no me venía mal, ¿eh? El relojito. El relojito es... El relojito es dos oportunidades contra Mother, pero es que necesitaría el libro. Bueno, pero es que el play de la papa solo puede salir aquí, ¿no? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a entrar a la Curser Room y si no me convence, me salgo con el reloj. Y al menos así le he dado uso. Por darle algo de uso. ¿Qué es esto? Hágalo. Pues nada. Se ha intentado. Nada, no me lo voy a jugar tanto. Hostia, es este ya en mamá. Hostia, no lo he visto. No lo he visto, ¿eh? No lo he visto, no lo he visto. Joder. No la veo, ¿eh? No la veo. No estoy nada acostumbrado a la pelea contra esta mamá. La verdad. Pues voy a necesitar una Polaroid. Me iba a Polaroid. Vale. Rompemos esto y contra el corazón. Al menos esto no es difícil. Oye, corazón de mamá. ¿Te quieres morir ya? Por favor. Vale. Gracias. Lo único que tengo es que me dan vida y tal cuando me pegan y todo eso. Pero vamos. Un Gympie también me vendría bastante. Vean las cosas como son. Pero que no os confiéis tampoco mucho, ¿eh? Porque no tiene pinta que me vaya a hacer a Mother. Esto todavía no es Mother, ¿no? No, todavía no. Es el tonto este de los cojones. Oye, ¿cómo corre eso? Oye, un pacto. Y un T-R-SAP. Ah, ¿qué me das? Gympie. Tengo que pillarlo. Tengo que pillarlo. Tengo que pillarlo Gympie. Gympie es que cuando me peguen tengo posibilidades de dar corazones... de que suelte corazones... ¿Rojo? Y que cuando mato enemigos también es más probable que me toque corazones rojos. Voy a probar aquí. Eh, efectivamente. ¡Oh! ¡Qué rico que hubiera entrado eso! Otro objeto de seto, de hongo esto y me voy a transformar en fangai, ¿eh? Creo que voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a probar a hacerme a Mother así tal cual como voy. ¿De acuerdo? Y si no me mata, ¿vale? Digo, si me mata a Mother tengo extra life y puedo cargar otra vez el libro de Belial, ¿vale? Para ir otra vez a la pelea con el libro de Belial. Podemos intentarlo. Así que vamos a hacer a Mother Ok, Mother Allá vamos Isaac Ok Primera fase Aquí pegado a la pared Vale Cuchillo aquí pegado a la pared Vale Vale, Brimstone Mierda Es que la verdad si tengo el virus Vale Ahora paso por aquí Vale Ahora paso por aquí Ok Y ahora se pone a hacer esto y hay que hacerlo en círculos Chilo se muere ya Chilo se muere ya Me muero, ¿eh? Joder, Gympi Me lo he cargado ¡Me lo he cargado! ¡Joder! Me duele la mano No me lo creo Como me acaba de carrear Gympi, chaval y los cinco de suerte que he pillado Cada vez que me pegaba me daba corazones Estoy con el corazón en un puño Si no hubieras agarrado Gympi hubiera muerto tal cual No me llega a salir Gympi en ese pacto con el demonio hubiera perdido Tal cual, ¿eh? Tal cual, tal cual Gympi la Polaroid Hola Ahí está el boss Vale, ahora sí que sí Nos hemos quedado muy a gusto Y muchas gracias a todos Recuerda que hago directos en Twitch todos los días Todos los días Y os quiero un montón Nos vemos en el próximo vídeo Directo y todo